Vamos también a dar inicio a lo que hemos llamado el gobierno bolivariano en la calle, haciendo referencia a nuestro carácter bolivariano, a nuestro ideal bolivariano necesario para estas luchas. En estos tiempos de crisis, nosotros vamos a salir a gobernar con nuestro pueblo. Hago un llamado a todo el pueblo de portuguesa, a todo el pueblo que acompaña la gestión de gobierno. Vamos a iniciar a partir de ese momento un gobierno de eficiencia, un gobierno de participación popular. Para ello he ordenado que todos los equipos, secretarías de gobierno, direcciones generales de los diferentes ministerios que están haciendo vida en el Estado portuguesa, instituciones, entes descentralizados, salgamos todos a la calle a acompañar a nuestro pueblo en las grandes decisiones. Hoy vamos a construir, construir, este año que nos queda de impulso de gobierno, es el mismo gobierno donde vamos a tener resultados altamente satisfactorios, vamos a impulsar el gobierno bolivariano en la calle. Y es el mismo poder popular, los consejos comunales, las comunas, los frentes sociales, el gran polo patriótico, todos los frentes sociales de nuestro pueblo, las diferentes organizaciones de base del poder popular harán lo que nosotros hemos denominado la planificación popular en la calle, la planificación de nuestro pueblo. Vamos a planificar todos los objetivos, vamos a escuchar a todos nuestros frentes sociales en sus propios escenarios, en sus propias calles. Vamos a recorrer municipio por municipio, estaremos parroquia por parroquia, pueblo por pueblo, escuchando las propuestas de nuestro pueblo. Así que yo hago un llamado a todo el pueblo portugueseno para que vayan, se organicen en esta semana en mesas de trabajo, se organicen para ir priorizando todos los problemas, los diagnósticos, para elevar esas propuestas que van a iniciarse el próximo lunes 18. El próximo lunes 18 iniciamos todo un recorrido por todos los municipios para recoger esas propuestas, que serán la guía fundamental que este gobierno, en esta nueva fase que me ha tocado dirigir, será nuestra guía fundamental.